Que distinto se hace Hola Hola ¿Tenía algo bueno que escuchar? Si, obvio ¿Tenía algo bueno que escuchar? Que hay un lugar que salgo 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 Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? Que hay un lugar que salgo Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? ¿A dónde iré a parar? Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? Salgo de este lugar ¿A dónde iré a parar? Salgo de este lugar